En estos días oscuros Se me ha olvidado quién soy yo Si somos mil o somos dos Si somos tú, si somos yo Un tonto en el infinito Llorando deshidratado Moribundo tranquilo Condenado salvado Un loco medio alcohólico Un poco melancólico Un lobo solitario Un animal malherido Un canto paranoico Un cien por cien son mordidos Un loco medio alcohólico Un poco melancólico Un loco medio alcohólico Un poco melancólico Un loco medio alcohólico 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 Se me ha olvidado quién soy yo Si somos mil o somos dos Si somos tú, si somos yo Un gato solo en el balcón Siempre caía parado Se le olvidó caer de pie Se desplomó como un plomo Un loco medio alcohólico Un poco melancólico Un lobo solitario Un animal malherido Un canto paranoico Un cien por cien son mordido Un loco medio alcohólico Un poco melancólico Un loco medio alcohólico Un poco melancólico En estos días oscuros Se me ha olvidado